Hola, chicos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Andercell perdona a su padre. Apareció una foto del padre de Andercell, Calla Ercell, quien supuestamente no habló durante años y no tenía mucha información sobre ella. Quienes vieron al padre de Ercell, quien no había compartido nada sobre su padre durante muchos años, quedaron impactados. El gemelo de su padre, dijeron quienes lo vieron. Andercell, que perdió a su madre Aileen Ercell en 2019, quedó conmocionada por la muerte de su madre. El padre de Andercell, que constantemente expresaba su añoranza por su madre, también era motivo de curiosidad. Padre e hija, de quienes se dice que se ofendieron durante años, se encontraron por primera vez. Los que vieron no pudieron ocultar su sorpresa. Andercell, que perdió a su madre a causa del cáncer, volvió a estar profundamente conmovida por el cáncer de su sobrino Mavi. El hecho de que Mavi también tuviera esta enfermedad cambió la perspectiva de la vida de Ander, y perdonó a su padre porque ya no quería vivir con ilusiones. Ercell, quien estaba esperando la recuperación de Mavi, que continúa siendo tratada, compartió esta vez con su padre, uno de los miembros de la familia Andercell, quien compartió a su padre, a quien mantuvo en secreto a todos, por primera vez, acabar con el resentimiento. Supuestamente, padre e hija no se habían visto durante años. Ercell, quien puso fin a su añoranza por un padre, fue visto por primera vez al lado de calle Ercell. También es evidente en la foto que Ander se parece a su padre. ¿Crees que Andercell se parece a su padre o a su madre? Puedes compartir tu opinión con nosotros en los comentarios. Adiós.